¡Mira, Platero, que de rosas caen por todas partes! Rosas azules, rosas blancas sin color, diríase que el cielo se deshacen rosas. ¡Mira cómo se me llenan de rosas, la frente, los hombros, las manos! ¿Qué, qué haré yo con tantas rosas? Sabes tú quizá de dónde es esa blanda flora, que yo no sé de dónde es, que enternece cada día el paisaje y lo deja dulcemente rosado, blanco y celeste. ¡Más rosas, más rosas! Como un cuadro de frangélico el que pintaba la gloria de rodillas. De las siete galerías del paraíso se creyera que tiran rosas a la tierra. Como en una nevada tibia y vagamente colorida, se quedan las rosas en el tejado, en la torre, en los árboles. ¡Mira, todo lo fuerte se hace con su adorno delicado! ¡Más rosas, más rosas, más rosas! Parece, Platero, mientras suena el ángelos, que esta vida nuestra pierde su fuerza cotidiana, y que otra fuerza de adentro, más altiva, más constante y más pura, hace que todo como ensurtidores de gracia, suba las estrellas que se encienden ya entre las rosas. ¡Más rosas! Tus ojos que tú no ves, Platero, y que alzas mansamente al cielo, son dos bellas rosas. La chiquilla del carbonero, bonita y sucia cual una moneda, bruñido los negros ojos y reventando sangre los labios prietos entre la tigne, está la puerta de la choza sentada en una teja durmiendo al hermanito. Vibra la hora de mayo, ardiente y clara como un sol por dentro. En la paz brillante, se oye el hervor de la olla que cuece en el campo, la brama de la dehesa de los caballos, la alegría del viento del mar en la maraña de los eucaliptos. Sentida y dulce la carbonera canta, mi niño se va a dormir en gracia de la pastora. Pausa. Pausa. El viento. Y por dormirse, mi niño, se duerme la arrulladora. El viento. El viento. Platero que anda manso entre los pinos quemados, se llega poco a poco, luego se echa en tierra fosca, y a la larga copla de madre, se adormila igual que un niño. Mira, Platero, el canario de los niños, amanecido muerto en su jaula de plata. Es verdad que el pobre estaba ya muy viejo. El último invierno, tú te acuerdas bien, lo pasó silencioso, con la cabeza escondida en el plumón. Y al llegar esta primavera, cuando el sol hacía jardín la estancia abierta y abrían las mejores rosas del patio, él también quiso engalanar la vida nueva y cantó, pero su voz era quebradiza y asmática, como la voz de una flauta cascada. El mayor de los niños que lo cuidaba, al encontrarlo yerto en el fondo de la jaula, se ha apresurado lloroso a decir, pues no le ha faltado nada, ni comida, ni agua. No, no le ha faltado nada, se ha muerto, porque sí, diría Campoamor, otro canario viejo. Platero, habrá un paraíso de los pájaros. Habrá un vergel verde sobre el cielo azul, todo en flor de rosales aureos, con almas de pájaros rosas, celestes, blancos, amarillos. Oye, a la noche, los niños, tú y yo, bajaremos el pájaro muerto al jardín. La luna está llena ahora, y a su pálida plata, el pobre cantor en la mano cándida de blanca, parecerá el pétalo mustio de un lirio amarillento, y lo enterraremos debajo del rosal grande. A la primavera, Platero, hemos de ver al pájaro salir del corazón de una rosa blanca. El aire fragante se pondrá canoro, y habrá por el sol de abril un errar encantado de alas invisibles, y un requero secreto de trinos claros de oro puro. Laoxicastis